¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Adelante! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¿Cómo están? Mi nombre es Florencia, la Madrecita Vegana. Bienvenidos a esta nueva receta del día. En el día de hoy lo que te quiero enseñar es hacer unas tortillitas de harina de garbanzo que son un crack. Están buenísimas y son súper, súper rápidas. La idea es la siguiente. Que vos con pocos ingredientes puedas hacer un plato que rinde un montón, que nutricionalmente está buenísimo porque estamos consumiendo garbanzos, llenos de proteínas, fibras. Y que resuelvas esto con lo que tengas en la heladera. ¿Sí? Mirá. Es un poquito a ojo esta receta porque lo que tengo acá es harina de garbanzo. Y tengo acá perejil, que para mí es mi aleado, ajo y zanahoria. ¡Re fácil! ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo que es a ojo? Porque vos tenés que ver más o menos qué cantidad tenés de verduras y a base de eso ponés la cantidad de harina. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, en esta harina de garbanzo, le voy a echar agua, a ojo también, hasta que se forme una pastita. Lo primero que hago es esto, este mejunje, ¿sí? Voy agregando así. Mirá, ¿ves? Yo le voy a agregar un poquito más de agua para que no quede tan espeso. Vamos a agregar un poquito más. Ahí. Ahora te voy a mostrar la consistencia exacta que te mereces. Vas batiendo con tenedor, que va sacando los grumos. Esto lo podés hacer, por ejemplo, con espinaca, espinaca así cruda, cortadita, con cebollita de verdeo, un pedacito de morrón. Con lo que tengas en la heladera va a ir súper, súper rico. Cualquier verdura que tengas va a quedar buenísimo. Y siempre recordá que con la harina de garbanzo la idea es que esté bien condimentado, ¿sí? Porque la harina de garbanzo tiene un sabor fuerte. Entonces, para que no quede todo con el gusto de garbanzo, hay que darle mucho sabor, ¿sí? Bueno, ahí está bien. Cualquier cosa, mirá, la consistencia, ¿ves? Cualquier cosa le agregamos más sabor. Bueno, entonces acá vamos a picar el perejil. Que quede bien chiquitito. Vamos a rallar la zanahoria. Yo le acabo de rallarla bien finita. Muy bien. A esta pastita se la agregamos así directamente. Muy bien. Y yo le voy a agregar, mirá, pimienta. Pero, hay que ajustarlo siempre. Un poquito de pimienta. Le voy a agregar una cucharadita de sal, porque es bastante cantidad. Sal marino de Himalaya, acordate. Ahí atrás. Y lo vamos a incorporar bien. Y vemos. Si le falta agua, le agregamos agua. Muy bien. Muy bien. Bien, por todos lados y no se pega. Esto no se va a pegar, pero no se va a pegar si vos no lo tocas. Porque si vos lo tocas, se va a pegar. Ese es el secreto. Voy a agarrar una cucharada. Voy a poner. Ahora, aplasto un poquito y no lo toco más. ¿Sí? Que queda ahí nomás. No lo toco hasta que se despegue solito. Igual que las hamburguesas veganas. ¿Recordás? Habíamos visto de las hamburguesas de lentejas. Bueno, lo mismo. Listo. Vos lo acompañás con cualquier ensaladita. Y es una comida riquísima. Maravillosa. Que me encanta. Y ahora vamos a esperar. Enseguidita se van a dorar y te voy a mostrar cómo las damos vuelta. Bueno. Ya se están despegando del otro lado también. Así que las vamos a retirar. Mirá. Impecables quedan estas tortillitas. Maravillosas. Les gustan a todos. A los grandes, a los chicos. Para los chicos, viste, que por ahí les gusta más. De las cosas chiquititas. Nada. Debes usar una cuchara. Es una cucharita. Y las sacas más chiquititas. ¿Sí? Bueno. Acá están las tortillitas. Quedaron maravillosas. Tortillitas de garbanzo. Así que te invito a que las hagas. Las haces en 10 minutos. Y listo. Y tenés un montón para toda la familia. Mirá. Con esa preparación que hicimos, nos salió esta cantidad. Así que son súper rendidoras. Probalas y pasá por dietética mítica natural a comprar todos los ingredientes que necesitas. Recordá que quedan villeras 939. Muy buenas. Y podés ingresar a mi fanpage de Facebook, que es Madrecita Vegana, para seguirme, ir viendo los videitos y sumando a mis talleres intensivos y anuales acá en San Martín de los Andes. Y a mi página web, que es www.madrecitavegana.com.ar. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.